Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, los sobrevivientes, lunes, lunes de famoso. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros, gracias a toda la gente que se conecta de todas partes del mundo. Yo soy Romano Ponce y agradezco mucho la presencia de nuestra estrella. Hoy estamos de manteles largos, señoras y señores. Ofelia Medina, ella es actriz, ella es bailarina, ella es guionista, ella es directora, ella es dramaturga, ella es productora, es cantante. Y ahora, últimamente, activista, digo últimamente, ella nos va a platicar, pero últimamente en su larga carrera, activista social, que está comprometida pues con todo México. Ofelia, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Mucho gusto, mucho gusto de estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Ofelia. Saludo a Katy Ponce, ella es nuestra co-conductora, invitada, invitada además, pues que está muy contenta de estar aquí con Ofelia. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien. De manteles largos, absolutamente, programa de gala con nuestra grandiosa Ofelia Medina. ¿Por qué eres nuestra, Ofelia? Ah, claro que sí. Con lo que vamos, siguiendo tu carrera, lo que eres como ser humano, como persona, eres grandiosa. Y bueno, no es estar aquí diciéndote todo lo que nosotros pensamos de ti, que es maravilloso. O sea, vamos, no quiero que te sientas así como abrumada, pero esta entrevista la habíamos esperado mucho tiempo. Y bueno, y yo toda mi vida, déjame decirte. Soy una fan, muy, muy, este, ¿cómo se puede decir? Llamémosla intensa, tuya. Y mira, para nosotros eres, Ofelia, la apasionada, la rebelde. Algunas veces, eso, que intensa, explosiva. Y eres sensacional. Y ¿sabes algo, Ofelia? Siempre te lo he querido decir, con una sorpresa inigual. No hay otra como tú. Ay, gracias. Muchas maravillosas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Y bueno, pues, vamos a empezar con las preguntas, mi querida Ofelia. Vamos a darle, vamos a darle nada más. Déjame comentar rápidamente, Cata, toda la gente que... Hay mucho joven, mucho joven en esto de las redes, en el Facebook, y por donde nosotros estamos saliendo, por el mismo YouTube. Y a quien no conoce a Ofelia Medina, tiene una carrera impresionante. Ella tiene 13... Tú dime si estoy bien, Ofelia, por favor. 13 novelas, 3 series, 50 películas. 50 películas se oye fácil, pero bueno, es extraordinario tener a alguien tan grande como Ofelia. Y yo tengo aquí en mis notas, Ofelia, algo que te quiero comentar, porque yo recuerdo esta novela, la novela de Rina. Esta novela que es la que te lleva al éxito. Digo, ya habías hecho tu trabajo, ya habías hecho películas, ya habías hecho novelas, pero esta novela de Rina es el éxito que te lleva a la cima. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo porque para mí no hay cimas. Esta novela fue la que me hizo popular, que es lo que me gusta hacer. Esta novela me hizo llegar a los hogares de millones de personas, a que me sintieran familiar, amiga, personal. No es un éxito de cimas, es un éxito de planito. Claro. Claro, no es un éxito plano, pero un éxito muy bien ganado. Tengo aquí en las notas que, bueno, fue tal el éxito esto para Televisa en aquel entonces, que cuando tú precisamente terminas esta novela y el señor Azcarga, mil moviendo el éxito, te dice, bueno, Ophelia, lo que tú quieras, ¿qué quieres? ¿Quieres una casa? ¿Quieres coches? ¿Qué quieres? Y yo te le dije, no, yo quiero estudiar actuación. Yo quiero irme a estudiar actuación en Nueva York. Y, bueno, cualquiera diríamos, bueno, Ophelia, ya estaba muy preparada, ¿no? ¿Necesitabas más preparación, Ophelia? ¿O qué fue lo que pasó ahí? No, porque yo fui bailarina y aunque soy una persona que estuve siempre muy cerca del teatro, perdón, voy a toser. Sí, 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 sí. Perdón. No te preocupes. Siempre he estado muy cerca del teatro, de las artes, de la literatura. Yo fui durante mi infancia y mi primera juventud bailarina. Entonces, la actuación vino a mí, pues, como... Yo no quería ser actriz. A mí me dijeron, oye, esto te quedaría perfecto. Y empecé haciendo teatro con Alejandro Jodorowsky, con Julio Castillo. De ahí me vio Ophelia Gilmain y me llevó a Televicentro, que era lo que después vino a hacer Televisa. Y ahí el papá del señor Azcárraga me dio la primera novela que hice, que se llamó Lucía Sombra, que fue un gran éxito. Así, de la nada, llegué a hacer Lucía Sombra. Después hice alguna otra y después vino Rina, que fue algo realmente muy especial, porque Rina fue una novela que no se hizo como se hacían las novelas. Se hizo con un director de teatro, que era la primera vez que dirigía televisión. Traía una nueva visión. Se hizo con actores profesionalísimos, que nosotros estudiábamos mucho antes. No era así nada más estar oyendo el aparato. Era una novela muy bien escrita, muy bien dirigida y con un reparto maravilloso. Que, bueno, afortunadamente fue del gusto del público grandemente y eso sí me hizo estar en las casas de la familia mexicana, cosa que le agradezco mucho a Rina. Claro. Bueno, fíjate que una de las cosas que me comentaba Katy, poniéndonos de acuerdo ahora en la entrevista, ella ya te lo comentará más a más grandes rasgos, pero me decía que ella ya te vio actuar, ya te vio en teatro, ya te vio en vivo en diversas ocasiones, pero estamos de acuerdo en eso, que un buen actor debe de sacar las emociones de su público. Bueno, ella te lo va a comentar ahorita, pero tú lo haces muy bien, Ophelia. ¿Cómo puede ser que una bailarina que de repente no quería ser actriz y que la señora Fiela Gilman le dice, tú tienes talento, debes de actuar? No, perdón, perdón. No, tuve maestras empezando por ella. Sí. O sea, si ella me dijo, ven, es porque ella me guió en muchas cosas. No es de la noche a la mañana. No, por supuesto. Y cuando empecé en Lucía Sombra, tuve de maestras a Betty Sheridan, a Susana Alexander, al director que es Antulio Jiménez Pons, que eran grandes directores. No es de la noche a la mañana. Y yo era una persona que estaba habituada al arte. Claro. No, una lectora compulsiva casi. Claro, claro. Eso es lo que hace. Te lo comentaba en alusión. A ver, Katy, tú pláticame de esa escena que le quieres platicar a Ophelia. Yo te quería contar, Ophelia, que me tocó la gran suerte de irte a ver a una de tus obras. Que no recuerdo perfectamente el título. No sé si se llamaba Traición. Traición hice en el Teatro Reforma. Ajá, sí. Y, cómo no, se llamaba Traición. Y mi comentario es que te toca hacer la escena donde tu marido, en esa puesta de escena, se da cuenta que lo engañas. Una infidelidad. Y Ophelia Medina, palidece, empieza a temblar. O sea, porque te vi de cerca, porque, bueno, estaba en las primeras filas. Y yo, en mi pensamiento decía, ¿cómo logra Ophelia Medina sentirlo? Porque, bueno, digo, yo soy, no sé nada de actuación, pero sí sé de las emociones. Es decir, repetirla una y otra vez. Una función, dos funciones, cuántas funciones. Y Ophelia Medina, reproducir la misma emoción o el mismo nerviosismo. Te veía que te temblaba la barbilla. Ophelia, como si de verdad hubiera entrado tu marido y te hubiera encontrado con otro, ¿no? Entonces, a mí, esa escena me impactó. O sea, ahí quedé así de, ¿cómo puede hacerlo Ophelia Medina? Porque hay mucha gente que actúa, Ophelia, pero tú te posesionas de los papeles. Entonces, ahora, la pregunta, por ejemplo, es, ¿cómo Ophelia Medina se mimetiza con sus personajes? Y después salir del, o sea, aplauso, se cierra el telón y irte a tu casa tranquila. Digo, esa es la pregunta. Bueno, pues, primero te agradezco tu percepción y tu mirada tan aguda y tan precisa. El teatro es un ejercicio de disciplina y concentración. Y los personajes se crean como base uno mismo. Uno, aunque yo no soy inglesa, ni tengo un marido al que le pongo los cuernos, ¿verdad? Ni nunca me ha sucedido eso, ni nunca he estado en un hotel. Sucedí en un hotel en Venecia. Entonces, bueno, yo nunca he estado en un hotel en Venecia, ni le he puesto los cuernos a mi marido, pero he estado en una situación similar, dijéramos, en la vida. Eso es lo que estudié precisamente cuando fui a Estados Unidos a estudiar con el maestro Liz Trasberg. Porque yo fui a estudiar con este maestro, que es el maestro de Al Pacino, de Robert De Niro, que fue el maestro de Marilyn Monroe, de Jane Fonda, de los grandes actores, este maestro, y con él quería yo ir. Y precisamente aprendí esto que se llama el método, la actuación del método. Y voy a tratar de ser muy sintética. Dice, decía Liz Trasberg, la escena es que tú entras a tu casa y abres el clóset y en vez de encontrarte tu ropa colgada, te encuentras a una persona apuntándote con una pistola. Entonces, tú dices, ¿cómo voy a hacer esa escena? ¿Cómo voy a reproducir ese susto si yo nunca, a mí nunca nadie me ha apuntado con una pistola? Entonces, él te decía que buscaras en tu historia, en tu pasado, en tus memorias, algo que te hubiera choqueado de alguna manera, que te reprodujera eso. Entonces, yo recordé que alguna vez abrí mi clóset y salió un ratón, así, que me brincó. Entonces, esa memoria yo sí la tengo. Y entonces, uno se acuerda de cómo te brincó el corazón, dónde te brincó, qué sentiste, qué viste. Y tú tratas de ejercitar tu memoria, no solo la memoria, dijéramos, literaria, sino la memoria de las emociones y las sensaciones. Cómo sentí, qué lo sentí. Y eso tú lo puedes reproducir. Ahora, yo a lo que doy gracias a Dios, a la vida y a todo, es que mi vida es tan rica, he estado tan cerca del dolor, de la solidaridad, de la muerte, de la gente que lucha por su vida, que mi memoria está llena de esos recuerdos que me hacen ser un ser lleno. Porque las voy a hablar feo de mis, algunas de mis congéneres actrices, que tienen una vida que se la pasan del gimnasio al club y del club al disco o al, a la, ¿cómo se llama? La morista, el salón de belleza. Y entonces, pues no tienen, si tienes que acordarte de cuando ayudaste a alguien que se estaba muriendo o cuando sentiste solidaridad o amor, pues si no lo has sentido, no lo puedes expresar. Entonces, yo creo que los buenos actores somos los que tenemos, bueno, yo acepto que mi trabajo me ha costado estar donde estoy, pero es porque he tenido una vida y una disciplina que, así como Julieta Egurola, como Margarita Sanz, como Diana Bracho, como tantas de nuestras amigas actrices, que también tienen vidas plenas y llenas y que tienen esa fuerza y la disciplina. Y lo reflejas todo ese trabajo, Ophelia, claro que sí, lo podemos ver en todo, donde tú te paras, ahí se ve de todos modos tu trayectoria y tu trabajo, como dices, tu trabajo te ha costado. Déjame preguntármelo, porque digo, ese viene a colación. Ophelia Medina ha trabajado y ha conocido a un sinfín de celebridades y de gente, pues eso, que es importante en los medios, ¿no? Ophelia, ¿con quién te hubiera gustado trabajar? Que no hayas trabajado, vamos, que tú dijeras, me hubiera gustado trabajar con esa persona y no se logró. No, bueno, todavía tengo chance. Bueno, ¿qué te diré? Este, me gustaría mucho trabajar con Glenn Close, esta gran actriz. Este, me gustaría mucho trabajar con Johnny Depp, con, con William Dafoe, este, con, con Jane Fonda. me gustaría volver a trabajar con Demián Bichir, volver a trabajar con Diego Luna, con Irene Azuela ya trabajé y me gustó muchísimo. ¿Con quién más me gustaría? Con muchos me gustaría. Me gustaría volver a trabajar con Héctor Bonilla, que tanto he disfrutado trabajar con él. Ok, gracias. Bien. Oye, Ophelia, antes de que entremos a la sesión de preguntas, sé que andas con el tiempo cortito, rápidamente, Chiapas, es importante mencionarlo, porque, veo que cuando hablas de tu carrera, lo haces con, con, pues, con, con mucho cariño, lo haces, lo vives realmente, pero sé también, que este proyecto que tienes, con la gente de Chiapas, con la gente pobre, con los niños, con los niños básicamente, lo haces también de mucho corazón y sabemos inclusive que te fuiste un tiempo allá, lo viviste, es decir, no solamente estás ayudando de lejos, sino de cerca vives el momento. ¿Qué es lo que te lleva a moverte a Chiapas, a hacer un fideicomiso y a trabajar por todos estos niños indígenas? Creo que tengo el privilegio de ser una persona que fui muy bien educada. En mi casa existía mucho el sentido de la honradez, desde la justicia y desde muy pequeña yo sentí la injusticia de que hubiera gente que no tenía de comer y yo sí. O sea, eso fue algo como desde niña, ¿por qué vienen a tocar la puerta a pedir limosna? ¿Por qué no tienen para comer? Para uno es tan natural, desde niña lo sentí. Y luego de joven fui una actriz, una actriz, una persona muy rebelde, como tú dijiste, Katy, desde un principio. Y no solo rebelde, sino una juventud muy activa. Yo era estudiante en 1968, cuando fue el movimiento del 68. Y desde entonces empecé a sentir lo bonito que se siente trabajar en colectivo, lo que es ser un grupo, no ser la estrella del grupo, sino ser vamos, vamos a la marcha, vamos juntos, vamos. Esto es maravilloso. Y cuando fui madre y tuve dos bellos y fuertes hijos, también sentí esa injusticia de decir, qué maravilla yo poder estar tan sana, tan fuerte, dándole el pecho a mis hijos que están fuertototes y grandototes. Y vi unas imágenes de la hambruna en Etiopía. Cuando mi hijo Nicolás, hijo de Pedro Armendariz, que en paz descanse, estaba chiquitito, fue cuando fue la hambruna en Etiopía. entonces yo empecé a trabajar, a tratar de entender acerca de este fenómeno que es la injusticia del hambre. Entonces, en el 1985, hicimos un comité de solidaridad con grupos étnicos marginados. No es ayuda, sino es ser conscientes de los derechos de todos y luchar por el cumplimiento de los derechos de todos. Entonces, desde el año 1990, fundamos este Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México. Y desde entonces, hemos tenido un trabajo permanente y exitoso. Que eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Y que... Fíjate que no... Perdón, perdón, lo sabemos, lo sabemos, Ofelia. Y una de mis preguntas iba a ser esa. Vemos con mucho cariño a Fideo. Y nosotros, a ver, el ciudadano, que no tiene ni idea, porque hay mucha gente que no tiene ni idea, el ciudadano, ¿qué puede hacer? O sea, vamos, primero obviamente llegar a ellos, pero, ¿qué puede hacer la gente común y corriente que no esté empapada en este tema para ayudar? A Fideo. Primero, empaparnos en el tema. O sea, enterarnos. darnos cuenta de que estamos viviendo todos en lo personal un momento muy doloroso y muy difícil. Todos hemos tenido pérdidas, menor o mayor. Claro. Y mucha gente ha tenido grandes pérdidas. Y mucha gente que ya estaba en una situación crítica, ahora está peor. Claro. Entonces, entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio social ciudadano. Ahora que estamos en casa, ahora que estamos en familia, ser conscientes de que vivimos en un país en el que más de la mitad de la población está en la pobreza. y un país en el que hay ahora reconocidos por el gobierno actual, 10 millones de personas en la miseria, no la pobreza. Que tenemos que empezar a pensar que en nuestro país existe la miseria. que desgraciadamente el lenguaje oficial nada más habla de los pobres, pero nunca habla de las personas en la miseria. Y hay ayudas a los pobres, apoyos a los pobres, pero no queremos eso, queremos una sociedad que pida sus derechos, y que reconozcamos que nosotros como sociedad somos una fuerza, que no debemos poner todo en manos del presidente, hay que el presidente lo resuelva así, o está bien el presidente o está mal. Yo no estoy diciendo está bien el presidente o está mal, yo estoy diciendo tenemos que pensar nosotros. Y activarnos como sociedad. Y enterarnos. ¿Cómo una sociedad se activa? Primero enterándose. Enterándose de la realidad, de lo que no dicen los periódicos, pero que está ahí escrito. Ha salido en el periódico que ahorita con el COVID va a haber 16 millones más en la miseria, no pobreza. Acordémonos que los pobres somos muchos, la mitad, más de la mitad de México, pero hay los que están en la miseria. Y si no hacemos algo como país por ellos, que es primero empezar a pensar que existen. Después agradecerles que la mayoría de ellos son los campesinos, de los que comemos los frijoles y las tortillas, y las zanahorias y los rábanos y todo. Y que no hay ningún apoyo gubernamental. Ahorita sí, mucha gente, y qué bueno, está recibiendo apoyos del gobierno. Pero esa gente que está en los desiertos, en las montañas, los tarahumaras, los huicholes, los mixtecos, los zapotecos, los indios mayas, los chontales, los otziles, los celtales, los choles, están muriendo de hambre. ¿Y qué vamos a hacer con un país que va a comer? Tenemos un país que tiene como prioridad la minería, el cemento, las autopartes y el fierro. Pues exijámosle al gobierno que el alimento también sea una prioridad. Yo no digo que las otras no lo sean, pero para que haya gente que pueda trabajar, no hay que comer. Tenemos 10 millones y van a ser 26 millones de personas en la miseria. Una brutalidad. Oye, Ophelia, ¿cómo podemos hacer todos para activarnos? ¿Qué debemos hacer, mejor dicho? Eso, sentarnos ahorita del terminar. Oye, platiquemos. Hablemos, empezar a hablar. Diálogo, diálogo nacional. Conocer nuestros derechos. Saber que hay que luchar no solo por mis derechos, sino por los derechos de los que nadie escucha y nadie quiere ver. Porque cuando demos la vuelta vamos a tener un país con hambruna. Vamos a decir, ¿qué está pasando? Hay millones de personas que están bajando de los cerros con hambre, como ya está pasando. En Oaxaca Ciudad ya están bajando las gentes de los cerros con hambre. Mucha gente que quisiera unirse a tu esfuerzo, a tu pedicomiso para ayudar, Ophelia. Qué bueno, ojalá. Y nosotros estamos haciendo un trabajo ahora con la gente más desprotegida aún que son desplazados por la violencia en Chiapas. Entonces, estamos llevando alimento a los desplazados por la violencia en Chiapas. Somos deducibles de impuestos. Tenemos una página que voy a pedirte que a ver si pueden poner un letrerito porque el nombre es un poco difícil. Claro que sí. Fisanim www.f de foco i de inteligente s de sabio a de amor n de niño i de imaginación m de mamá fisanim.org Fisanim.org Nuestra página ahí entran ahí dice clarito qué es lo que hacemos cómo lo hacemos desde cuándo lo hacemos y cómo donar. Pero creo a ver ponlo Katy porque creo que se ve al revés. Ah no, mira tú sí sabes escribir así. Escribió al revés. No, sí Fisanim. Fisanim. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales Ophelia y yo creo que el mexicano nos caracterizamos por ser empáticos y solidarios. ojalá que tengamos muy buenas respuestas con esto y poder ayudar y ponernos granito de arena en ese tan alto esfuerzo que hace. Yo soy muy exigente. Este no es un granito de arena. Tenemos que poner un granito de arena diario y tenemos que participar. Dejar de poner en el gobierno la solución de la vida. decirle al gobierno yo quiero participar yo soy ciudadano activo no nada más pasivo que recojo mi dádiva. Yo quiero ser activo yo quiero participar yo quiero crear el proyecto y los mexicanos somos ahora sí que chingoncísimos de verdad. y vamos y hemos hecho esfuerzos permanentes porque de esto se trata no solo de decir hoy sino de decir vamos a acabar con la miseria en México. Eso es lo que nos deberíamos proponer como mexicanos acabar con la miseria. para eso es este yo creo que un poco o un mucho más bien aparte de organizarse es mucho conocimiento es mucha información que debemos de tener porque como te decía hace rato hay mucha gente que no tiene idea de fideo por ejemplo ni siquiera tienen idea de lo que hay ¿no? Entonces mucha información hay que informar a las personas y te digo hay miles de mexicanos que sí están dispuestos a hacer lo que sea pues por millones y nuestro país está en pie por esa fuerza está en pie porque mujeres me da pena decirlo pero habemos muchas mujeres en lucha tanta mujer trabajadora que además levanta su familia y está ahí esas mujeres son las que sostienen nuestro país y las que debemos agradecerle su organización y las que debemos de decir vamos adelante hombres mujeres niños gays de todas las tendencias todas somos todos una familia de amor y que tenemos que darle la mano y la voz a los que no la tienen y que están muriendo de hambre muy bien impresionante ya tengo yo aquí los datos ya tengo aquí los datos que más tarde los vamos a publicar en el face de la cuenta de scotian bank precisamente la gente que quiere ayudar y ya tengo aquí también la página muchas gracias nos lo está pasando aquí tu tu gente que está chambeándole duro te agradezco mucho ofelia dos preguntas cata porque ofelia se tiene que ir yo sé que quieres hacerle dos preguntas pero está muy buena muchas gracias ofelia esta es una pregunta quizás descabrosa quizás no pero que le debe ofelia medina a maria ofelia medina torres que le debo que le debe ofelia medina a maria ofelia la figura de ofelia medina o sea lo que todos conocemos al ser humano a lo que eres realmente tú o sea ofelia medina la actriz le debe algo al ser humano pues todo pero fíjate que yo como que muy no me separo no no soy una en el escenario y otra aquí ahorita contigo yo siento que 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 no tengo nombre dentro de mí no soy ni maria ofelia medina ni ofelia medina soy una persona una mujer una mujer que se encuentra con otra mujer o con un hombre y no me pongo nombres adentro de mí eres auténtica ya me lo dijiste todo bueno para mí yo quisiera preguntarte cien cosas pero tenemos el tiempo limitado y para para mí dentro de mi entrevista pues una más si me lo permite con mucho si ofelia medina pudiera ir a cualquier época a cualquier lugar no importando en una en una máquina del tiempo a dónde te gustaría ir a qué celebridad te gustaría conocer y qué le preguntarías ay si yo pudiera ahorita viajar así me gustaría ir ahorita mismo a ver a mi mamá a Mérida Yucatán que va a cumplir 97 años y así si yo pudiera decir ay quisiera transportarme pues quisiera transportarme a Mérida a ver a mi mamá que que es un ser maravilloso y que pues añoro tanto estar con ella y ahorita por la pandemia no he podido ir y va a celebrar su cumpleaños y pues eso es lo que me gusta un abrazo a tu mamá y otro a ti con muy buenos deseos y que Dios no me las conserve Gonzalo qué gusto qué gusto y muy bonita la entrevista te la agradezco mucho Ofelia muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros a toda la gente de UNERRADIO muchas gracias Ofelia Medina aquí la tiene para que la sigan en Instagram ella está como Ofelia Medina en Twitter está como arroba Ofelia Medina web y en Facebook la encuentran también como Ofelia Medina Ofelia muchas gracias que Dios te bendiga te queremos mucho que sigas con muchísimos años con mucha salud primero que nada mucha salud y muchas ganas de seguir haciendo tantas cosas tan bellas y muchas gracias a UNERRADIO que me permite estar con su audiencia muchas gracias Maro muchas gracias a todos y qué alegría en estos tiempos difíciles da mucho gusto encontrar gente como ustedes y corazones abiertos y muchas ganas muchas gracias Katy muchas gracias gracias Ofelia y cuando ya alguien tú termine que vaya con nosotros al estudio primero que nos acompañes con mucho cariño claro que sí siempre una radio va a estar a tu servicio hermosa ay sí porque nos debemos dar un abrazo de verdad claro que sí no solo si benéfico gracias gracias nos vemos mañana que tenga un buen día hasta luego chau chau